Ya no se puede determinar la identidad de las mismas y el resto, digamos, en materia de investigación. Tres días intensos de britajes en el sector de Santa Clara, en Huachurá. Los aventas de una mujer, la clave del caso de Fernanda Maciel, podría estar a pasos de develarse. Fuimos con el inspector Vallejos al lugar del peritaje, para buscar nuevas pistas sobre el misterioso hallazgo. En este lugar se encontraron osamente un sitio bastante iriazo, un lugar a lo mejor estratégico a la hora de querer ocultar un cuerpo, de querer ocultar un arresto ya de una persona fallecida, para no encontrarla, ¿o no? Pero tiene una singularidad que es muy especial, que si tú vienes a una hora avanzada de la noche, el lugar es preciso, ¿para qué? Para detener un vehículo allí exactamente, o algunos metros más allá, al borde del canal, pero en la carretera, y en cosa de minutos, un minuto, dos minutos, sacar un cadáver, un oxiso dentro de un saco y lanzarlo, pero requiere de la fuerza de dos personas, de un manteo, como digo yo. Eso es lo que lo hace especial. Lugar especial, según el inspector, es que el sector iriazo, el canal que lo rodea, hace que un sitio como este sea un escondite ideal para esconder un cuerpo. Se instaló en el lugar donde fue visto por los operarios, que son más o menos aquellos que están ahí. Lo que ocurre es que ellos están en una altura, y están al borde del canal. Y como estamos en un periodo seco, donde los arbustos además están a una baja altura, más o menos al alcance de la rodilla, fue visible este saco. Entonces, tiene una lógica esto, de que podía pasar un año fácilmente, sin que nadie se diese cuenta de esto, ¿por qué? Pregunta. Si el cuerpo llegó aquí, y toda la descomposición se desarrolló en este lugar, el olor que debió operar, debió ser mucho. Y aquí, como ustedes ven, corren muchas personas haciendo deporte. Lo hubiese notado. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Nos hace pensar en la probabilidad de que se trate de un oxizo incelerado. Hubo mucho trabajo por parte de las policías. Esto partió el sábado y terminó recién ayer. Es normal que después de tanto tiempo, tres días específicamente, se siga trabajando en un sector. Quisieron tener todo completamente investigado antes de poder ya entregar este sector a la gente, como ustedes pueden ver en estos momentos, que se está trabajando de forma normal, o es un hecho aislado. No, yo pienso que fue una parafernalia, derechamente. Pienso que no se revisó exactamente como debió haberse infeccionado. Es más, si la norma es que a 10 kilómetros de distancia, como máximo, tú revisas todos los canales que tienes en la subdirección donde desaparece una persona, este canal debió revisarse exactivamente hace más de un año. Y hasta donde yo tengo conocimiento, no fue así. O sea, es otra falla garrafada. Usted dice que la clave, entonces, está en el canal. ¿En el canal? ¿Vamos ver el canal? Vamos ver el canal. Vamos ver el canal. Bueno, inspector, llegamos acá al... al canal Santa Clara. ¿Qué puede apreciar a primera vista? ¿Cuáles son a lo mejor los detalles que pueden observar usted que sirva a lo mejor como lugar estratégico para poder abandonar un cuerpo? Claro, aquí tenemos el afirmamiento de una segunda hipótesis. Pensamos que el vehículo puede detenerse y lanzar el oxiso, el cadáver, en un manteo entre dos personas, como un bulto para que caigan en el canal, pero más allá. Y la otra hipótesis es el traslado. Y aquí tenemos un escalamiento visible. O sea, innegablemente aquí no solamente una persona, sino más de una persona cruzó esto. Y esto que está acá quedó de ese escalamiento. Esto la policía debió recabarlo. Esto la policía debió recabarlo. Porque es una tela de ropa. No sabemos a quién pertenece. Sin embargo, ahí está intacta. Por el descoloramiento que tiene, es evidente que ha estado allí por mucho tiempo. Y no es una altura tampoco muy alta como para que sea una dificultad entre dos personas a lo mejor transportar un cuerpo. Parece irracional, pero aquí está la clave del escalamiento. Es visible. Pienso, o deduzco, de que las policías, cuando estuvieron aquí, con la fiscal, igual que nosotros, debieron ver esto. Es imposible que lo hubiesen pasado inadvertido. La clave de un acceso secreto en el que fácilmente se puede pasar al canal. Sin embargo, para el inspector, la flora y fauna también tiene mucha relevancia. Usted también, inspector, hablaba con respecto a la vegetación que hay en este canal. También se habla de los mismos animales, específicamente roedores, ratones, que a lo mejor podrían haber influido en llevarse algunos tejidos, y llevarse algunos restos óseos hacia sus escondites. Este canal tiene una característica, que en este periodo del año, porque estamos muy cerca de febrero, la presunta fecha en que desapareció, la persona que en principio sospechamos que estaba acá, ya sabemos que eso está en duda. Pero en esta etapa del año, la hierba que crece no es tan alta. Y eso permite que los roedores actúen con mucha facilidad en torno a un cadáver que se está descomponiendo. Y yo hablaba de los cubículos, de los lugares donde se esconden los roedores, donde transitan de un lado del muro hacia el otro lado, que no fue pesquisado, indudablemente, por nadie. Y ahí tiene la prueba, ahí, visiblemente, en la esquina de ese muro. Ese es un tránsito permanente. Incluso se aprecian, en la caída de tierra, las huellas de roedores que pululan habitualmente por allí. O sea, eso no se tomó en cuenta. Tres días de búsqueda en el lugar. Personal del Servicio Médico Legal ya pericia las osamentas. Dentro de unos días, habrá una respuesta que posiblemente pueda poner fin a una larga y angustiante búsqueda. Tres días de búsqueda en el lugar.